Gente, en este vídeo vamos a hablar del mensaje que ha dejado Dembélé en redes sociales tras su lesión, de las declaraciones de Arturo Vidal sobre el futuro de Leo Messi, de las palabras de Gianluigi Buffon sobre el interés del Barça en él, la cláusula secreta en el nuevo contrato de Memphis Depay con el Barcelona y el interés de un grande de Europa en Jordi Alba. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del interés del Inter de Milán por Jordi Alba. Dijo lo siguiente Jordi Alba, me quedan tres años de contrato y me veo capacitado para cumplirlos. La decisión del club ahí está y mi intención es quedarme en el Barça de por vida. Así como decimos, lo dejó de claro Jordi Alba, que no tiene pensado marcharse del Barça este verano, a pesar de los rumores que circulan sobre este tema. Sin embargo, todo podría cambiar en las próximas semanas si no decide bajarse el sueldo. En el club quieren que todos los pesos pesados de la plantilla acepten una rebaja salarial importante para luchar contra la crisis económica que vive la entidad. El lateral, que renovó en 2019 hasta 2024, logró entonces una mejora sustancial en su contrato y podría no estar dispuesto a renunciar a ella. Por ello en el Barça no descartan abrirle la puerta de salida en caso de que se complique su situación. Por este motivo, con este panorama en mundo deportivo aseguran que el Inter de Milán quiere pescar a Río Revuelto. Parece que los interistas habrían hecho llegar un principio de oferta para fichar al carrilero izquierdo este mismo verano. La misma no habría sido aún detallada, pero incluiría solo jugadores y no dinero, ya que el conjunto Nerazzurri también atraviesa problemas económicos y solo puede permitirse hacer operaciones de esta forma. Aunque no han salido a la luz los nombres de los futbolistas que habría ofrecido el Inter en las próximas semanas, podría conocerse más detalles de la operación. Los italianos que solo cuentan con dos veteranísimos como Ashley Young de 35 años y Alexander Kolarov de casi 36 para su costado zurdo, quieren reforzar esa zona del campo y saben que Alba sería una incorporación top a todos los niveles. A pesar de que defensivamente ha bajado mucho sus prestaciones estas últimas campañas, en ataque Jordi Alba sigue siendo uno de los mejores laterales del mundo. En el Barça sigue demostrando su nivelazo ofensivo año a año y en España también está mostrando sus credenciales en la Eurocopa. Aunque el nivel de la selección española está siendo bajísimo, el culé está destacando y está siendo de lo poco salvable del equipo. Por todo ello, a pesar de que el del hospitalet de Llobrega tiene ya 32 años, en el Inter creen que sería un refuerzo estelar para su plantilla. Está por ver qué decide el Barça, que deberá sopesar si sale a cuenta perder a un jugador tan importante como Alba, a cambio de lo que ofrezcan los interistas. Del Inter, Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni y Nicolo Varela son futbolistas que gustan mucho en la entidad culé, aunque es poco probable que los nerachurros les ofrezcan como monedas de cambio. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Inter de Milán con un Jordi Alba que se está saliendo en la Eurocopa. Vamos ahora, chicos, a hablar de Dembélé, que ha salido en este caso de la Eurocopa por lesión y que ha dejado un mensaje en redes sociales. Ousmane Dembélé no está excesivamente deprimido por su nueva lesión, que le dejará fuera de los terrenos de juego durante unos cuatro meses. El extremo de la selección francesa y del Barça publicó un mensaje en su perfil de Instagram. Se mostró animado y agradeció el cariño de sus aficionados. Seguirá de cerca a Les Blus en la Eurocopa, que él tuvo que abandonar. Dijo lo siguiente. Hola a todos, como habréis leído o escuchado aquí o allá, es hora de que deje la concentración de la selección francesa. Es solo una despedida, como dicen. Volveré aún más fuerte, como siempre he hecho. Los desafíos me hacen crecer. Las semanas que llevamos entrenando y superándonos nos han unido como nunca. Comenzó diciendo Dembélé que agregó lo siguiente. Este grupo es fuerte y lo sé. Todos nos conocemos. Ahora me convierto, como vosotros, en el primer flan de Les Blus. Debemos seguir adelante con lo que hemos empezado y, como siempre, dar lo mejor de nosotros mismos. Confío en nosotros. Confío en ellos. En cuanto a mí, os agradezco vuestro fundamental apoyo. Así cerró el mosquito. Las respuestas con mensajes de cariño de sus hinchas no tardaron en llegar. Gustó a muchos que se tomara de tan buena manera un nuevo problema físico. Llevan dándole problemas toda su carrera. Sobre todo desde que firmó por el Barça. Con el que no podrá arrancar en el campo la temporada 21-22. Y es que aquí podéis ver la publicación de Dembélé. En Twitter, un Dembélé que ya está acostumbrado a sufrir lesiones. Vamos ahora a hablar de las declaraciones de Arturo Vidal sobre su amigo y excompañero en el Barça. Leo Messi, el futbolista chileno, amigo cercano, como decimos de Leo, con quien compartió vestuario en el Barça entre 2018 y 2020. Dijo este martes que cree que el astro argentino seguirá ligado al club azudrana el próximo año. Aunque agregó que no tiene certeza de que eso vaya a ocurrir. Dijo lo siguiente. El rey Arturo, yo creo que va a seguir. El ama Barcelona. Tiene a su familia, sus cosas y por el fútbol que jugó toda la vida en España. Creo que va a seguir, pero no estoy seguro. Es una decisión que él debe tomar con su familia y ojalá tome la mejor. Dijo el jugador en una entrevista con la emisora colombiana W Radio. El chileno comentó que con Messi le une una amistad espectacular e increíble y que habla mucho con él por WhatsApp. Vidal jugó en el Barça las temporadas 18-19 y 19-20 y dijo que de esa época guarda sus mejores recuerdos de entre todos los clubes en los que ha militado el actual jugador del Inter. Comentó lo siguiente. Donde me gustó más fue en Barcelona. Por el idioma, el clima, la vida, como es allí. Los compañeros que tuve. Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba. Gente que ha ganado muchas cosas. En otros equipos también he tenido compañeros muy fuertes, campeones del mundo. Pero por la vida y el idioma me quedo en Barcelona. En cuanto a la competición más difícil que ha disputado. Dijo que la italiana, porque son partidos más tácticos y muy complicados. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho un Arturo Vidal que se ha mojado respecto al futuro de Leo Messi. Vamos ahora chicos a hablar de una leyenda del fútbol europeo como es Gianluigi Buffon. En el Parma vuelven a tener bajo palos a Buffon. Cuando tuvo la oportunidad de volver a la que un día fue su casa, el cancerbero no tuvo que pensárselo demasiado. Tras su presentación, Buffon habló con Sky Sport. Le preguntaron si era cierto que había rechazado una oferta del Barça. El meta no puso nombres a los grandes que llamaron a su puerta, pero sí reconoció que hubo dos que lo hicieron y dijo si rechacía el Barça. Tenía dos ofertas importantes, pero no quería volver a ser suplente. Estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí, explicó Buffon y contó por qué se decidió por volver al Parma. Y dijo la idea fue tomando forma día a día. Hablamos con el presidente al final del partido con la Juve, pero de otras cosas. Al final me preguntó si iría al Parma y le respondí. No sé si puedo jugar en la B, no quiero engañarlo. Confesó. Finalmente se lo pensó y accedió y dijo volví al vestuario ese mismo día. Y le dije al cuerpo técnico de la Juventus que estaba feliz de que el Parma estuviera en manos de Kraus. Tiene un proyecto importante. Me puso de buen humor y empecé a pensar en el regreso. La implicación emocional me trajo de vuelta. El Parma podía darme lo que ningún otro podía. Estoy feliz con el cariño de la gente. Ver ciertos lugares que me hacen sentir en casa. Es un lugar que amo tanto. Finalizó por tanto un bufón que vuelva al Parma y que según él rechazó también dos ofertas importantes. Posiblemente una la del Barcelona. Y ya para acabar vamos a hablar de la cláusula que permitiría al Barça renovar a Depay finalmente hasta el año 2024. Puede que el de Mordek ya haya acordado una mejora de sus condiciones actuales. Oriol Domínguez, periodista de 11, programa de TV3, ha asegurado que en el contrato de Depay hay una cláusula con la que el Barcelona puede renovarle de forma unilateral hasta 2024 si le ejecuta antes del 31 de diciembre de 2022. Si no lo ejecutara antes de esa fecha, el delantero se podría ir gratis al final de la campaña si quisiera. Aunque no está confirmado, es muy probable que en esa renovación se haya considerado que tenga un salario superior al que cobrará los dos próximos cursos. Sería algo natural teniendo en cuenta que el jugador ha renunciado este mismo verano a ofertas mejores para jugar en el Camp Nou. No obstante, de momento no hay nada confirmado y habrá que esperar para ver si el club o el futbolista lo confirman en un futuro. Pero aquí dejamos la noticia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!